¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Algarabía TV por el 22, donde el tema está delicioso, o a mí me parece jugoso. Impostores, gente que se hace pasar por otra, maestros de disfraz. Maestros de disfraz, esta gente que tiene un carisma muy especial. Caemos, todos caemos alguna vez. Pues sí, porque para gracias y para hacerse pasar por quien no es y fingir lo que no son, aquí lo vamos a ver hoy en Algarabía TV. ¡No se vayan! Pues sí, damas y caballeros, esta gente tan astuta, tan carismática que se hace pasar impostamente, no sé si sirve esa palabra o exista, pero bueno, se hacen pasar por médicos, por clérigos, por magos, por lo que sea. No sabemos bien por qué, qué motivos tienen, son infelices en sus cuerpos, les da culpa lo que hacen cuando lo hacen. Bien, estos impostores son una maravilla y los tenemos en Algarabía y vamos a hablar de ellos. Pues es que, no se sabe, obviamente, como dice bien los motivos, o sea, podría ser gente que no está contenta con ella misma, generalmente gente con unas infancias dificilísimas, ¿no?, con problemas, ¿no? Uno de ellos, ahorita de los cuatro grandes, que vamos a platicar de los cuatro grandes, pues hablaba de una infancia terrible, ¿no? Pero también puede ser también una discapacidad psicológica, un rollo también ya químico, cerebral, o porque no tienen ningún tipo de culpa, se sienten, o sea, las características básicamente que vienen aquí en Algarabía, es Algarabía falsa, la pueden comprar ya, a ver, Feray, enséñaselas al público, por favor. Es Algarabía 155 y está en www.algarabía.com, ahí en la shop, en la parte de la shop, la pueden comprar, es una edición que a mí me gustó mucho, porque hasta luego lo volteamos para que se vea falso. O sea, justifican sus acciones, siempre las justifican, tienen certeza de que todo lo que ellos piensan es verdad, que los demás están mal, tienen una convicción de que ellos están tomando decisiones correctas y además no tienen miedo de las consecuencias de sus actos. Es que siempre todo es como una especie de juego, o sea, si empiezan muy jóvenes y al no medir las consecuencias de sus actos, es como un comportamiento infantil, siempre el niño está averiguando hasta dónde puede llegar y estos pueden llegar muy lejos, entonces yo creo que exageran más, porque pueden llegar cada vez más lejos, como a ejercer una profesión y al pasar por médico 20 años en uno. Oye, pero ahorita que dijiste que es algo como infantil, es cierto, ¿no? Los niños se impostan todo el tiempo, soy Batman, ¿no? Soy la güera Rodríguez, soy lo que sea, cuando vas madurando en la vida, vas dando cuenta que pues ni eres Batman ni la güera Rodríguez. No conozco a ningún niño que alguna vez haya dicho, yo soy la güera Rodríguez. De hecho, un programa para la güera Rodríguez sí tiene algún problema. Una bronca muy caliente. Ajá, se junta con demasiados adultos para depresar. Y Manolo, mi hijo, me dice eso, lo llevo en ese momento a un hospital, pero lo interno. Ajá, hay criminalística, eso que ahora tú lo has dicho con el cuerpo de delito, que es la bala cayó tal, ¿no? Y entonces la bala tuvo que haber entrado por acá, porque entonces fue zurdo, porque en esta posición... Exactamente. Pero hay criminología, y la criminología es toda una ciencia forense que estudia estos casos. Hay criminólogos que estudian a estos casos, que vamos a decir ahorita, y por ejemplo, a principios del siglo XX, en la enciclopedia criminal hispánica, decían que tenían el cráneo, no solo estos impostores, sino los... ¿Grandes criminales? Grandes criminales, delincuentes, tienen el cráneo más grande. O más chato, o algo así. Bueno, podría ser, ¿no? Oye, pero empezamos con los ejemplos, porque ese es el chiste. El ejemplo les va a dar cuenta a ustedes de todo. Exacto. El primero, el camaleón. A ver, Fer, cuéntanos del camaleón. Un pobre niño que dice que no tenía amor en su casa. No soy un criminal, nunca quise ser adulto, solo soy un niño que necesita amor y atención. Claro, porque todos son como encantadores. Resulta que a una familia... Frederick Bourdain. Frederick Bourdain. Exactamente. Pero una cosa increíble, porque se les desaparece un chamaco en Texas, Nicholas Barclay, de 13 años, y después, 13 años después, reciben una llamada de España, diciendo, ya encontramos a su hijo, de Texas a España. Y resulta que lo... La hermana va por él, ¿no? Va por él a España, ya tiene otro color de ojos. Color de ojos, de azules a cafés. A cafés, ¿cómo? Había pasado eso, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pero aparte lo que hizo, o sea, una red de prostitución infantil, a los 13 años, imagínate nada más. Él decía que había participado en una red de prostitución infantil, nunca se le probó. Ajá. Y ya llegan a la casa, pues los Berkeley dicen a mi hijo, esa necesidad también, ¿no? De que sea tu hijo. De que sea tu hijo. La hermana de 16 años dice, pues sí, o sea, es mi hermano, tal, tal, pero de repente se empieza a dar cuenta que no habla inglés, y que además habla el inglés con acento francés. Ajá. Entonces, pues ya lo meten a la cárcel, lo meten, obviamente después lo regresan a Francia, lo extraditan, y en Francia empieza también a tomar no sé cuántas personalidades. Pues sí. Por lo general se hace pasar por adolescente, aunque tenía 30 años, se hace pasar por un adolescente indefeso. Es que aquí viene su carita y sí se ve como muy aniñado, ¿no? Ajá. Sí, Bordeaux. Ajá. 40 identidades tomó cuando regresó a... A Francia. A Francia. Él dice que fueron más de 500. Sí. Personalidades. Una gente desde los 16 hasta que murió en... pues son una cantidad... No, no se ha muerto, fíjate. No, no se ha muerto, ya vi. No se ha muerto, no ha vuelto a su platana más a nadie, ya no ha hecho nada de las suyas. Y se casó en 2007. Todavía. Tres chamacos. Tres chamacos. Pobres niños. Y se hace pasar por los chamacos. O sea, el ratito va a ser hermano de los chamacos. En los exámenes de la escuela, en vez de mandar a su hijo, él va a... Él va a... Oye, como Roberto con José Ángel, tenemos unos primos hermanos, que uno es actor, le mandamos un beso y un abrazo a Roberto Blandón y a su hermano José Ángel y José Ángel lo suplantaba en exámenes para pasar el examen. ¿Ibas a decir algo? Pues sí, eso, espero que los niños no hayan sacado el gen, porque entonces, en vez de tres hijos, ya debe tener como... 19. 90. 90. Oigan, les voy a decir una cosa, vamos a hablar de Frank Abnail, que si no vieron la película Catch Me, You Can, dirigida, nada menos y nada más que por el fabuloso Steven Spielberg, la tienen que ver y vamos a hablar de él, pero vamos primero a ver qué dice Sophie, que ella no está suplantando a nadie y que además está celebrando su cumpleaños hoy. Es verdad. Es verdad. Felicidades. Es verdad. George Bernard Danzig actualmente es considerado como el padre de la programación lineal y ¿qué diablos es eso? Pues es un procedimiento matemático que se aplica en la computación, el cual trata de encontrar de manera rápida y efectiva la solución a un problema. Pero lo más increíble fue que dedujo eso al resolver un par de ecuaciones, que su profesor de cálculo escribió en el pizarrón y George pensó que eran de tarea. Imagínate el mini infarto que le dio a su profe cuando vio esas fórmulas de estadística nunca antes resueltas, pero nosotros peleándonos con la X y la Y. de regreso aquí con Impostores, maestros del disfraz en Algarabía TV por el 22. Y sí, en efecto, vamos a hablar de Frank Abagnale, que para mí es de los mejorcitos porque hizo unas cosas increíbles y sale una película de Spielberg que les digo que por favor no la dejen de ver, se llama Catch Me, View Can, con el impostor es Leo DiCaprio y el agente del FBI que lo atrapa es Tom Hanks, que puede salir mal. Bueno, resulta que este hombre a los 16 años ya se había fabricado una licencia falsa. También, antes del Internet era más fácil falsificar cualquier tipo de documentos. No sé si era fácil o no, pero laborioso, sí. Pues unas cosas sí, otras no, no había tantas cosas para hacer. Es más, con el Internet se puede falsificar. Sí, sí, es cierto. Con los aparatos digitales se puede falsificar, es fácil truquear los documentos de alguna manera. Pero lo que hace él es una creatividad inmensa, o sea, lo que aparece ahí en la película que de unas calcomaneras de unos avioncitos hace sus hojas membretadas y la chequera. En fin, el asunto, claro, es muy bonito. O sea, como las cosas eran más rudimentarias, las impresiones, y eso, pues igual no se notaba que era falso. Que era falso. Bueno, primero se hace pasar por un sobrecargo de Panam y va y viene y luego ya le parece poca cosa y dice que mejor quiere ser pediatra y se hace pasar por el pediatra Frank Corners que ejerce durante 11 meses pero se le muere uno de sus pacientes porque si lo receta mal y entonces dice, ¿sabes qué? Mejor otra nueva identidad y se pone como el licenciado en sociología. Pero ¿por qué no te haces pasar por bombero o por cura? Pero ¿cómo copiloto de avión o de cirujano? La responsable pues le gustaba. Bueno, este es abogado Robert Black y aprueba el examen de abogacía y empieza no, 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 no. Y empieza a ejercer abogacía, gana varios juicios y empieza con esa chequera falsa a estafar gente y 2.5 millones de dólares. Por fin en el 69 él nació en el 48, o sea, tenía apenas 21 años cuando Shia, el agente del FBI que es Tom Hanks en la película lo atrapa y lo meten a la cárcel y sale hasta los años 70 de la cárcel pero lo meten a trabajar al FBI y ahora es un consejero del FBI pues sí porque aconseja como los como piensan los este imagínate exactamente tiene todo el know-how para oye pero cuéntame por favor del doctor Ferturo y Victoria ese es el mejor bueno lo que pasa es que Ferdinand de Mara el gran impostor ya para que los impostores te digan el gran impostor es como el chiste del perico que hablaba tres idiomas y costaba veinte mil dólares y el otro diez idiomas y costaba treinta mil y el otro latín y griego costaba cincuenta mil y un muy bonitos todos y uno este pues un perico todo viejo ya desplumado todo así y este que habla dice no no habla nada pero cuesta cien mil porque es que los dos le dicen jefe exacto nada más porque los dos le dicen jefe ajá no nace en Massachusetts en 1921 Ferdinand Waldo de Mara Jr y su apodo el gran impostor un coeficiente intelectual superior a los todos casi todos por supuesto fíjese el gran impostor entre muchas otras usurpó estas identidades fue monje clérigo soldado marino profesor de filosofía bueno ahí andan ahí andan y psicología y psicología cirujano ingeniero abogado investigador guardia de seguridad yo no me hace pensar o sea de guardia de cirujano a guardia de seguridad pero yo no me hace pensar me voy a hacer pasar por ingeniera o sea yo de verdad a la primera me cachan o sea no sé lo que es una regla T o sea no por Dios o sea y cirujano no sé qué pero este cuenta fue a la guerra de Corea se fue a la guerra de Corea como cirujano y realizó este seis cirugías sin que nadie se le muriera y se convirtió en héroe de guerra de guerra de seis cirugías hasta que lo cacharon y entonces cambió oye y este estuvo preso mucho tiempo durante este 60 años y cuando a este hombre le preguntaban no no estuvo preso murió 60 años este vivió 60 años se murió a los 60 años pero estuvo preso varias ocasiones ah ya 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 exactamente y le y cuando estaba no es pura picardía ¿por qué lo hiciste? por divertirme por divertirme porque puedo sí pues es que sí y ustedes alguna vez han impostado a alguien o sea han dicho vengo en parte de o sea como Kramer que es doctor Van Helsing o sea no no nunca vas o sea yo nunca he dicho soy otra persona o sí yo una vez hice una barbaridad cuando estaba en secundaria porque me expulsaron de la escuela por una tontería estaban unas bancas rayadas y les poníamos talco para ver porque había una famosa que estaba rayada pero bien no bandaleada bien entonces le ponían talco o gis algo así para que se viera y esa yo sentaba y me cacharon a la dirección y bueno talco expulsada y me dio tanto miedo hablarle a mi mamá para decirle oye me expulsaron que marqué otro teléfono y entonces mamá y me contesta una señora mamá me expulsaron ven por mí y la señora empezó a dar de gritos y entonces yo dije no sí ya me voy a la casa caminando tienes razón no entonces la señora esa debe haber ido por su hija a su escuela y yo me fui caminando a la casa y luego regresé todos los días a la escuela porque ¿cómo me iba a quedar en mi casa? entonces me regresé todos los días una vez también hablaron a mi casa y contesta a mi marido y dice mamá no está la abuela mal muy mal ¿qué tan mal? ya murió entonces yo volteo y le digo a Manuel ¿por qué dices ya murió? ¿quién murió? no, era número equivocado qué malo y la pobre mujer dijo yo voy para allá o sea esa gente era la que había hablado pero bueno no pasamos de ahí no pasamos de ahí es mejor no hacerlo vamos a hablar de Ana Anderson pero vamos a ir primero vamos a ver a nuestro químico de cabecera nuestro dato científico que siempre no sé si nos lo aclaro nos enreda Arturo Gallegos García con ustedes vamos Extinciones masivas ¿a poco no pensaste en el asteroide de 10 kilómetros que impactó Chicxulú hace 66 millones de años y se llevó a los dinosaurios? pues quédate tranquilo que la probabilidad de que un asteroide de ese vuelo nos pegue otra vez en el rango de 100 mil años es prácticamente cero sin embargo el verdadero problema son los de un kilómetro o menor tamaño ya que se vuelven imperceptibles o muy difíciles de detectar y porque si bien no nos extinguirían si se podrían echar hasta países enteros con un demonio lo que nos faltaba Mirar al cielo puede ser uno de los espectáculos más impresionantes la luna y las estrellas ya nos fascinan cada noche pero no son las únicas maravillas que podemos encontrar los cometas son objetos celestes que además hermosos son poco frecuentes están hechos de hielo polvo y roca los hay de diferentes tamaños y giran alrededor del sol cuando están demasiado cerca de él su hielo se evapora y se convierte en gas este gas se convierte en plasma y eso es lo que nosotros vemos como la cola del cometa un cometa puede tardar más de 200 años terrestres en dar una vuelta al sol es por eso que no los vemos muy seguido algarabía nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados ya estamos aquí de regreso en este interesantísimo programa que estamos tratando de lucir porque uno va y suplanta algo ya ves siempre hay un motivo ya teléfono equivocado expulsada siempre hay algo y de hecho Victoria no es Victoria está supletando a Victoria no pero vimos aquí también el deseo de la gente por querer creer creer porque en este Ana Anderson se hizo pasar por Anastasia acuérdense que en la época de los bolcheviques matan al Sar Nicolás II con todos sus hijos entre ellos a Alexei y a Rasputin también lo matan pero los matan en un sótano ahí en el palacio de invierno y aparecen todas las cadáveres excepto el de Anastasia entonces piensa que Anastasia vive se hace toda una leyenda y esta mujer Ana Anderson ¿por qué no dice que ella es Anastasia? Ella es Anastasia que logró sobrevivir y tiene una particular particularidad no hablaba ruso y la gente se lo creía ajá le creía que era Anastasia y ni siquiera hablaba ruso ajá no mames pero entonces fue estudiada y metida a hospitales y este o sea eso no es pues si siempre se le olvidó se le olvidó por el shock el trauma por el trauma el ruso y había gente a favor gente en contra y le rendían culto bueno eran así como su reino porque acuérdate que la guerra bolchevique acaba con un imperio de siglos de siglos claro los taristas más taristas que el papa quería creer que ella era heredera de bueno y en la literatura señores tenemos miles de casos de impostores ay bueno y son una delicia todos el tartufo que es una preciosidad él era porque quería ser más tartufo quería llegar a la corte sí muchos es por dinero otros por posición social otros este por charles madre pero bueno hay el conde montecristo por pura venganza es pura venganza no y además preciosa es una joya como yo creo que no ha habido otra novela ni otra película donde logra como logra los urbe a todos los personajes les hace la historia y llega un punto como logra que envenene una este y este y este y se dan en la madre todos ellos y él no hace nada genialidad de Alessandro Yuma si no lo han leído de verdad leanlo en serio y bueno este luego viene Los Miserables pues sí y Jean Valjean toma varias personalidades el señor Madelán y este pero ya ver siempre siempre lo ya ver ya ver es que ya ver lo reconoce o sea yo usted lo he visto y se acuerda es el pero aparte con una furia porque pues era un convicto pero no tenía por qué perseguirlo de esa manera porque nada más se había robado unos panes y ya había y ya había estado no la obsesora de ya ver la obsesora de ya ver era la persecución luego está el príncipe y el mendigo que para mí una gran novela de Mark Twain donde lo que hacen es intercambiar no pues no tanto porque si se acaba mal el asunto no 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 pero al principio lo hacen nada más como juego como juego porque se ven idénticos exactamente ahí hay miles de películas que han hecho así de el prisionero de senda no me acuerdo tanto yo sí la ley de Chavito creo que me arregló mi tía Chela o alguna la teníamos también en la colección de Salvat exactamente encubrir la desaparición del rey él se pasa por el rey el prisionero de senda luego está el gesticulador que Fernando hasta fue ahí productor no no fui productor hice escenografía y luces y sonido ah ok en la prepa el molla no fue el gesticulador fue de un siglo pero fue el presidente y su ideal o sea te hiciste pasar por tramoyista exactamente con la cruz ajena de Daft de Murier la misma autora de Rebeca que puse eso o sea también un fonde y un fancófilo y luego está la ciudad de cristal la jungla de cristal que es la que más me gusta de Paul Auster que lo que hace es irse de su casa este no soporta más tira todo tira celulares bueno no había celulares todavía porque son los años 90 pero tira todo tarjetas de crédito y se va a vivir a Tennessee y ahí llega viviendo como otra persona totalmente diferente y nunca vuelve y nunca se vuelve a acordar de su familia de sus hijos y de su hija perdón su hija y su esposa ahora que su hijo está re mal y el impostor de Javier Cercas si se mete se mete hasta y luego de Javier Cercas Enric Marco que es el impostor que es muy bonita porque es en la política y hay una serie sobre eso oye tenemos poco tiempo pero por favor entregargaria.com porque hay fichas de fichitas está Mary Wilcox Eclibigle los impostores en la pantalla grande desde Pablo y Carolina que se hace pasar ella por hombre hasta Vertigo de Albert Kitschcock que la mujer se hace pasar por la esposa del empresario para fingir un suicidio hasta Tutsi que se viste de mujer oye Somersby que regresa él de la guerra ajá y no le quedaban los zapatos los zapatos el que se da cuenta es el zapatero el de egreso de Martín se llama en Francia y luego la hicieron como Somersby es una joya de artículo de revista completa yo que a ustedes se la compraba ya y ya nos vamos pero no sin antes pedir que Fernando nos dé su dato curioso él es el Sherlock Holmes de la cultura barata exactamente está padrísimo entre por favor fíjense que se compran se venden se mercan se mercan alrededor del mundo 47 biblias por minuto órale hoy en día hoy en día ya todavía hoy en día hoy en día hace poco eran 50 y tantos ya bajó 40 oye nuestro próximo programa vamos a hablar de un tema totalmente diferente pero podrías contar el chiste de las biblias ¿no? sí por supuesto pues nos vamos señores esto es Algarabía TV no se hagan pasar por nadie que sean ustedes mismos así se ven bien no se hagan pasar por nadie la verá no se hagan pasar por nadie está la edición no se hagan pasar por nadie de un tema